Muy buenas tardes, y en este segmento de hoy vamos a estar hablando sobre triple E, que esto quiere decir el virus del este equino. En varios casos esto puede causar encefalitis, que se llama en inglés triple E y en español triple E. Este es un virus que se transmite a través de los mosquitos, que se encuentran en áreas donde hay agua estancada, como la que están viendo en la pantalla. Muchas personas pueden tener infección con este virus y no desarrollan síntomas, pero en casos severos y raros, la persona puede desarrollar encefalitis, en donde presenta con fiebres, dolores de cabeza y vómito. Y en casos también muy raros, pueden tener ataques de epilepsia y desarrollar coma. Lamentablemente para este virus de triple E, no hay cura, solamente hay tratamiento como hidratación y hospitalización. Así que lo que usted tiene que hacer para prevenirlo es usar ropa protectora de los mosquitos para que esto no le pase a usted. Es importante saber que los niños más jóvenes de 15 años y los adultos mayores de 50 años están más predispuestos a tener la encefalitis. Estos son nuestros consejos sobre triple E. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!